Senador Morisco, senador, muchísimas gracias. Le pido que nos acomodemos un poquito más para acá. Ahí está, perfecto. Bueno, una reunión muy importante el día de hoy con la presencia del ministro Martín Guzmán para hablar de un tema tan importante como es la reestructuración, la refinanciación de la deuda. Yo creo que sí, que todos sabemos ya el artículo que hay que votar, que es solamente uno. Me parece bien que así sea. El Congreso, en todo caso, si vota un plan de gobierno, lo hace con la ley de presupuesto, que infelizmente no tenemos. Y bueno, este artículo va a permitir al presidente salir de una encrucijada muy dura, que es acomodar los vencimientos de la deuda tomada oportunamente por el gobierno de Mauricio Macri, la deuda más alta que tiene algún país con el Fondo Monetario Internacional y la deuda más difícil de pagar. Yo no tengo mucho desde lo técnico que consultarle al ministro. Las cosas que entiendo ya las entiendo y las que no, en todo caso, las iré preguntando. Pero sí tengo algunas dudas en términos a lo que fue el derrotero político de esta negociación y por qué llegamos a este acuerdo, que no es ni bueno ni malo, pero es el único que hay. Y me parece que es la alternativa a un default que no hay duda que es un camino que nadie lo conoce. Hoy día no hay un solo país en el mundo que esté en default con el Fondo Monetario Internacional y me parece que, bueno, evitar el acuerdo, caer en el default sería peor. ¿Qué lectura hace, senador, del tratamiento? Próximamente, se estipula que sea esta semana, de cara al próximo vencimiento. ¿Cómo cree que va a ser el tratamiento aquí en el Senado? Yo pienso que vamos a lograr la tabla. Sería muy bueno lograr la tabla. Para mí, y para el caso que no se logre la tabla, no sería lo ideal, pero tampoco es algo determinante. Se caería en un short default, en un default muy breve, hasta que esto sea aprobado y luego aprobado por el board del fondo. Pero ojalá que todas las partes podamos estar a la altura de esta urgencia, que es una típica de las urgencias que prevé nuestro reglamento, un reglamento y una costumbre que viene creo que desde el siglo antepasado ya, de que una comisión dictamina y recién vota la semana siguiente. Pero bueno, este es un caso donde hay una urgencia porque hay un vencimiento y luego de ese vencimiento la situación podría cambiar. Debiéramos aprobar nosotros esta semana para darle tiempo también a esa mesa, a ese board del fondo que pueda ratificar y poner operativo el acuerdo. A ustedes. Bueno, ahí te... Bueno, ahí te... Bueno, ahí te... Bueno, ahí te...